Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a España Directo en este Viernes 13, que los norteamericanos ya saben que lo asocian a la mala suerte y a las películas de terror, pero no se asusten porque les hemos preparado un programa familiar que no se pueden perder. Un viaje irrepetible por la actualidad de nuestro país en el que para espantar los miedos y los malos espíritus vamos a encender, Emilio, decenas y decenas de hogueras. Y vamos a encender una de ellas, Pilar. Lo hacemos en este momento. Vamos a prender la llama y a encender una de las más de 70 hogueras que hoy van a arder en todo el pueblo de Alfaro. Tenemos ya el gasoil que va poco a poco prendiendo y vamos a encender la hoguera. Como digo, van a ser más de 70 las que van a arder en Alfaro, La Rioja, un pueblo que hoy no va a encender la calefacción porque se va a calentar con las hogueras que, como digo, van a recorrer todo el pueblo. Yo voy dejando aquí el gasoil para que comience a arder esta hoguera. En cuestión de minutos la llamarada va a ser espectacular y la vamos a ver aquí en directo porque ahora lo que estamos viendo es como los vecinos que se echan a la calle completamente. A ver, los niños, ayudar con las maderas. Como ahora están haciendo es poner la madera encima porque durante toda la noche me cuentan que hasta la madrugada aquí están poniendo hogueras, poniendo maderas y no solo poniendo maderas. Luego vamos a ver cómo la hoguera sirve también para calentar los chorizos, las patatas. Es el inicio. En unos minutos, como digo, esta llamarada será espectacular hacia arriba. Y les va a venir muy bien para calentar esta noche fría. Dime, Pilar. Y al calor de las hogueras, cuéntanos el tiempo que vamos a tener este fin de semana. Pues como decía, les va a venir muy bien para calentar porque seguimos con noches frías y sobre todo con lluvia porque este fin de semana vamos a tener lluvia prácticamente en todo el país. Entraba un frente hoy que va a ir arrastrándose por prácticamente toda España. Mañana notaremos esa lluvia sobre todo en Cataluña, en Baleares, en el centro y en el sur de Andalucía. Y más cosas tendremos hoy en España directo, no solo hogueras, porque hoy van a saber dónde está el marisco barato. Ahora, en la cuesta de Enero, es donde se puede comprar el marisco más barato. Y nosotros les vamos a contar dónde. También les enseñaremos a preparar la tarta más famosa y más sencilla de España. Y van a conocer a César, el peluquero más viajero de nuestro país. ¿Por qué César tiene que recorrer cientos y cientos de kilómetros para cortar el pelo? Serán preguntas a las que responderemos hoy en directo, aquí, en España directo, con una llamarada que en unos minutos van a ver, Pilar, cómo va a ser espectacular. Seguro que sí, te esperamos más tarde. Gracias, Emilio. Ya lo han visto, nuestro hombre del tiempo hoy está en Alfaro, en La Rioja. Y otra de nuestras reporteras en el 6, a ver qué mide el reloj, 6 y 34 minutos de la tarde. Muchas gracias, Carmen, estaba nuestra regidora por ahí en medio y no podía ver el reloj. 6 y 34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Queremos que vean una imagen muy caliente que nos trae el reportero que pasa más frío en este programa. Nuestro hombre del tiempo, Emilio. Bueno, no piensen ustedes mal, no piensen ustedes mal. El calor es este, el de esta hoguera que... ¡Una, dos y tres! ¡Bueno! Que sube y sigue subiendo. Una de las 70 hogueras que ahora mismo en Alfaro, La Rioja, están ardiendo. Y lo van a hacer durante toda la noche, hasta altas horas de la madrugada. Hoy, en Alfaro, quieren quitarse los malos espíritus de encima. ¿Y cómo lo hacen? También, encendiendo hogueras como esta. En todos los barrios de Alfaro van participando los vecinos que empiezan... Mira, estoy viendo ya, a lo lejos también, cómo se empieza a encender otra más pequeña. ¿Cuántas hogueras, Emilio? ¿Pueden encender un día como hoy? Pues mira, llegan a encender hasta 100 en algún año, porque es una tradición que lleva pues todo... Toda la vida. Me cuentan que los padres, los abuelos, los hijos, que se perdió hace unos años, pero que desde hace 10 se ha vuelto a recuperar con intensidad. Y además, no solo utilizan la hoguera para calentarse, que por cierto, ahora mismo la bufanda no me hace absolutamente ninguna falta, porque estamos con 3 grados de temperatura, pero ahora mismo, claro, aquí al lado de la hoguera podemos tener la sensación de tener 15, 20 grados, porque hace un calor maravilloso. Y yo lo que voy a hacer ahora, sujetarme la bufanda a Pilar, es enseñarte para qué otra cosa, aparte de calentarse, utiliza la hoguera. ¿Qué puedes pensar que es? A ver. Pues yo utilizaría una hoguera para una parrillada, por ejemplo. ¡Que se ha preparado mucho! ¡Muy bien, has acertado! Le voy a pedir a Tano, a nuestra cámara, que se acerque por aquí, porque voy a enseñarte lo que tienen preparado para cuando empiecen a tener ya las brasas, digamos. Dentro de unos minutos eso ya tendrá brasas para poder empezar a asar. A ver, ¿alguna señora del pueblo que me cuente lo que van a preparar hoy? Veo por aquí, veo por aquí patatas. ¿Qué más veo? Pues mira, chuletillas, chistorra y salchichas blancas que llevamos aquí. ¿Todo esto se va a asar con las brasas? Sí, sí. ¿Y lo vais a estar asando y bebiendo también hasta qué hora? Sí. Hasta la una, hasta la mañana, por lo menos. Hay que decir que esto lo hacen porque se celebra San Antón el próximo día 17, pero aquí la tradición es celebrarlo el viernes antes para que así el sábado no tengáis que ir a trabajar, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Ahora se ha dejado en el fin de semana por eso. Claro. Bueno, pues empiezan a arder las hogueras. Me cuentan que hay algunas que incluso superan estas alturas. Es que eso sí, por supuesto están preparados con la arena para que no ocurra ninguna desgracia. Pero en Alfaro no solo hay hogueras, hay muchas otras sorpresas que hoy nos hemos encontrado y que quiero que ustedes descubran conmigo. ¿Qué tienen en común? Una barrica de roble como esta, con sillas de anía como esta, con estos pasteles rusos y con todas estas cigüeñas. Que todo está en Alfaro, mi ciudad, la más extensa de La Rioja. Miren bien este edificio porque es único en el mundo. La colegiata de San Miguel en Alfaro es el edificio en todo el mundo con más concentración de cigüeñas. ¿Llegáis a tener en la época fuerte de mayo a junio? Entre 400 y 500 aves. Y cada vez más y cada vez más. Efectivamente. Ya no quedan casi huecos para nidos, ¿no? No, no, hay que ir retirando, hay años que hay que retirar nidos porque ya no cogen ya de tantos nidos como hay en la colegiata. Antes de que el vino llegue a nuestra mesa pasa por un largo proceso, uno de ellos su conservación. Vean cómo se hace una barrica. Fuego de madera de roble. ¿Colocáis la barrica encima para qué? Colocamos la barrica encima porque con el fuego lo que hace es la madera, es tostándose y después se va mojando con agua. Y aquí vemos el siguiente paso, ¿cómo la vais forjando? Exactamente, aquí se colocan las siergas y con el calor que transmite la leña de roble y el agua que le vamos a ir incorporando a la barrica, se va cerrando muy lentamente. Y ya pasaríamos al resultado final. Efectivamente, este es el resultado final. Y ahora le voy a dar a este botón, un botón importante porque pone en marcha ese aparatito. Voy a bajarlo y vamos a hacer el agujero por el que va a entrar y salir el vino. Efectivamente, el vino joven se introduce en la barrica y una vez que tiene realizada la crianza se extrae por este agujero. Luego le ponemos la tapa y comprobamos si la barrica tiene alguna fuga. Y por último, le damos a este botón verde y fíjense de qué forma tan curiosa, a través de láser, marca la barrica. Y Alfaro también es conocida como la ciudad de las sillas, sobre todo de las sillas de Anea, que aún hoy se siguen trabajando de forma artesanal. Las trabajan en sus casas particulares, hombres y mujeres de Alfaro, que como usted hacen sillas, ¿cuántas al día? Esto más o menos, pues se viene a hacer de seis a ocho o así. ¿Y cuántos años a Madero haciendo sillas? Y si venimos a Alfaro, Juan, hay que probar estos pasteles, ¿por qué? Porque son los de toda la vida. De generación a generación, de padres a hijos, a abuelas, etcétera, etcétera, pues... ¿Y el padre del rey venía por ellos? Cuando estaba en Pampón ingresado venía el chofer, aquí a Alfaro, a por los pasteles. Y estos pasteles provocan entre los vecinos un efecto muy especial cuando lo prueban. ¿Está rico? ¿Qué es el barrusca? ¿A qué sabe? Fusca, josca, fausca. Rosca, petrosca, frosca. ¿Pero por qué habláis todos así? Porque son pasteles rusos. ¡Ah, que son pasteles rusos! Claro, ahora lo entiendo. Bueno, Emilio, además de por sus hogueras, por sus pasteles rusos, por sus cigüeñas, por sus sillas, por sus toneles, Alfaro también es conocido por sus verduras y una de ellas, la coliflor, que hoy es la protagonista. ¡Qué de cosas tiene Alfaro, eh! Pues sí, también tiene verduras y muy buenas, porque están en la ribera. Y fíjate, la coliflor es protagonista estos días, estos días que estamos hablando de verduras, que les estoy invitando a que coman verduras tan sanas. Hay que comer coliflor. Es temporada y se puede preparar de muchas maneras. Por ejemplo, estamos viendo ya a Luis, que está preparándola. Pues sí. La tenemos ahí cocida primero, la hemos cocido la coliflor, ¿y qué le añadimos de guarnición? Pues en estos momentos se está friando unas cebollicas frescas. Una vez que estén friticas las cebollicas frescas, lo que haremos será echar unas almendras para freírlas también, y luego un poquito de harina, y eso, una vez que esté ya frito, le añadiremos el caldo, un caldo, cuando ha cocido la coliflor, como tú bien has dicho, ha dejado una taza de caldo, del cual había... Es esta, ¿no? Este es el caldo que deja la coliflor al cocerse, y es el que se añade a lo que estamos viendo, a esas cebollitas, a esas almendras, y a esa harina que estamos viendo cómo ha echado ya Luis. Es una receta bien sencilla. Sí, es una receta de toda la vida en Alfaro. ¿Y esto cuánto se deja? ¿Cuánto se deja friando, más o menos? Aproximadamente tres minutos o así. Tres minutos. Vemos con el último paso ya cómo le echa ese caldo de la cocción de la coliflor, y tendríamos ya un primer plato pilar de la coliflor. Emilio, ¿qué propiedades tiene esta verdura, la coliflor? Pues otra verdura con muchas propiedades medicinales, mientras vemos cómo Luis echa ese condimento a la coliflor ya cocida. Propiedades para la diabetes, para el ácido úrico, para la úlcera de estómago, y también para la obesidad. Otra verdura con propiedades medicinales, otra verdura que si comemos abundantemente nos va a tener muchos beneficios. Vamos a preparar otro plato con coliflor, porque mira qué sencillo podemos preparar la coliflor. Si la cocemos, le añadimos un tazón de agua de la cocción, y lo único que hay que añadir aquí ahora mismo es que, Luis, a ver... Dos yemicas de huevo. Dos yemitas de huevo, y ya con eso simplemente le damos a la batidora... Ah, un poquito de aceite. Un chorretón de aceite. Le damos a la batidora y tendríamos ya una crema de coliflor, Pilar. Emilio, rápidamente, un truco, para que no huela tanto al cocer la coliflor y no se enteren todos los vecinos que estamos haciendo esta comida. Eso, que huele un poquito mal. Pues mira, el truco es, antes de meter la coliflor a cocer en el agua, ¿qué hacemos, Luis? Primeramente, el agua tiene que estar hirviendo para poder echar la coliflor, pero hay que hacer zumo de limón, de medio limón, exprimirlo, y con eso ya no nos huele la coliflor. Zumo de limón exprimido antes de cocer la coliflor. Desde luego ya les decíamos que era un genio de la cocina. Y Emilio, seguimos en Alfaro, en La Rioja, y allí no puede faltar, lógicamente, un buen vino. Un buen vino, pero antes te enseño, mira, otro plato con coliflor que preparan en San Roque, que por cierto, celebra su 50 aniversario y ha recibido como regalo de cumpleaños la visita de España Directo. Simplemente freímos la coliflor para acompañarla a los jarretes. Y el vino, un vino de La Rioja. De Alfaro. De Alfaro, ¿qué es? Ciego del Rey. Pues venga, vamos a servir un poquito de vino con el que yo me voy a ir desplazando, porque las hogueras siguen ardiendo, Pilar. Es hora de hogueras, arde Alfaro, dime. Y a ver, tú que eres futbolero, a ver si nos ayudas y sabes, estate muy atento, a qué canción se refiere el entrenador del Athletic de Bilbao, Javier Clemente. Escucha, escucha. Y digo yo, ¿qué canción es esa, Emilio? Pues la verdad que como no sea la canción del Pupas, por aquello del ay, 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 ay. No es la canción del Pupas, Emilio. No tengo ni idea, no es la canción del Pupas. No. Bueno, pues yo voy a acabar brindando con esta hoguera, que hay que echarle más madera, más madera, oiga la hoguera, porque se está rebajando, sigue ardiendo Alfaro, pero nosotros nos vamos a ir hasta un sitio donde está Iñaki y donde, no sé si, por cierto, has escuchado Iñaki, la canción de Javier Clemente, yo digo que la canción del Pupas. Yo no sé si tú tienes alguna idea.